La obra musical que hacemos en el Centro Polivalente de Arte, una comedia musical inclusiva, brillantina, que tiene que ver con un proyecto interinstitucional entre nuestra escuela y el Centro de Día Nuevo Sol. El próximo miércoles, 13 de noviembre, dos funciones en el Teatro Roma a las 14.30 horas y a las 20.30 horas. Se trata de una puesta en escena musical que pone en valor todos los aprendizajes que han adquirido los estudiantes en las orientaciones de danza folclóricas, experimentación vocal y canto. Es un proyecto que se viene realizando desde febrero y es la puesta en escena, como dijo acá nuestra directora, de una comedia musical, está adaptada de una comedia musical que ya existe y se llama Poli Brillante. Es una historia de adolescentes, transcurre en una escuela secundaria y bueno, por eso vimos que era muy apropiado hacerla acá en el Polivalente, donde justamente las áreas que intervienen son música, danzas y también artes visuales. Lo que me gustaría remarcar es que una comedia musical es una historia, es teatro cantado, es decir, el que canta también actúa y baila. Entonces es una obra completa, donde todas las artes se unen. Es muy interesante porque este tipo de género no se ha realizado nunca en San Rafael, a no ser que se haya traído de Buenos Aires, que en Buenos Aires sí se trabaja mucho lo que es comedia musical y hecha por adolescentes, por estudiantes. Eso es lo bonito, ¿no? Así que bueno, los invitamos a todos. El miércoles 13 son dos funciones. Una es más dirigida a las escuelas, a las 14.30 y la otra es para allá, para que vaya toda la familia, a las 20.30 horas. Yo soy profesora del Instituto Nuevo Sol y siempre he visto en los chicos, y más en los chicos con síndrome de Down, ese desprendimiento que tienen de no tener vergüenza. Entonces nos pareció genial incluirlos. Incluso nuestros alumnos aprendieron mucho de ellos, porque verdaderamente ellos se expresan y hacen lo que sienten y lo viven diferente. Es como que se meten en el personaje y nuestros alumnos, muchos, entendieron que se tienen que soltar. Es muy difícil, es como dice Adriana, nunca se ha hecho una comedia musical. Y bueno, es un trabajo bastante arduo. Pero bueno, estamos muy contentos e invitamos a toda la comunidad que nos apoye, porque verdaderamente, como no se ha hecho nunca esto, sería genial que pudieran apoyarnos y bueno, que vayan desde la escuela, desde lo privado, sería genial.